Música Se atan mis cuerdas, de mi guitarra, al recordarte Se rompe el reloj de arena, se apaga un alma en vela, de tanto esperarte Cuatro semanas, que ni vienen y ya más, ya estás cansada No entiendes, porque a mi la vida me trae tu recuerdo Porque la rutina es como el silencio Que me atrape el alma y me abogen las ganas de encontrar El tiempo, que cruzo el camino pa' cortar conmigo Y ahora estoy llorando solo como un niño Buscando el camino pa' volver contigo Contigo Música La nube y la lluvia opacan, la luz de la madrugada La noche pasaba Cuatro semanas, que ni vienen y ya más Mi paciencia se acaba No entiendes, porque a mi la vida me trae tu recuerdo Porque la rutina es como el silencio Que me atrape el alma y me abogen las ganas de encontrar El tiempo, que cruzo el camino pa' cortar conmigo Y ahora estoy llorando solo como un niño Buscando el camino pa' volver contigo Contigo Música Música Ay, me trae tu recuerdo No entiendo Ay, no entiendo Porque a mi la vida me trae tu recuerdo Me trae tu recuerdo Porque la rutina es como el silencio El silencio Que me atrape el alma y me abogen las ganas de encontrar El tiempo, que cruzo el camino pa' cortar conmigo Y ahora estoy llorando solo como un niño Buscando el camino pa' volver contigo 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 Contigo